Como si no hubiera cosas más importantes que hacer, sobre todo en un lugar como la Cámara de Diputados y Senadores, donde se toman decisiones muy importantes de México, el diputado federal por Nuevo León, Edelmiro Santos, propuso que todos los primeros de julio de ahora en adelante sean celebrados como el Día de la 4T, es decir, que sea un día decretado especial, porque en ese día ganó exactamente Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México. Creo que las obsesiones o las ganas de quedar bien con el presidente han llegado hasta este punto. No pasaba hace mucho cuando hace justamente un mes el mismo diputado propuso que las Afores de los trabajadores mexicanos sean administrados por el Banco de Bienestar, es decir, en total poder del gobierno federal cuando pueden ser externos, y eso, créanme, hasta el momento está comprobado es todavía muchísimo mejor. Pero bueno, el caso aquí es que hay agenda todavía más importante allá afuera de los mexicanos, como el tema del COVID-19, generar más recursos para comprar insumos, tomar decisiones más importantes en temas de seguridad, que dedicar un tiempo en una sesión en el Congreso de la Unión a definir si el primero de julio debe decretarse o no, como el Día Nacional de la 4T. Así las cosas en México. ¿Tú estás de acuerdo o no? Yo soy Michelle Rivera, para Zona MLS.